Arranca nuestro partido desde el SoFi Stadium, buena devolución por parte de los Chargers. Ahí está André Roberts. También buscando otra temporada histórica para él. Aquí viene la ofensiva de los Chargers. Consiguiendo el primero y diez en la primera serie ofensiva y en un par de jugadas. Ahí está la presencia. Vemos a un equipo de Denver algo parchado en esta posición. Jonas Riffitt será el responsable en la posición del linebacker de tratar de frenar a la ofensa. El pase a tierra de nadie de Jalen Guyton. Pero hubo una confusión ahí. Antes de estar marcando ya la interferencia defensiva en la secundaria de los Broncos. Kyle Fuller. Y ahí está. Bueno, sí, prácticamente lo taclea. Y la buena noticia para los Chargers es que muchos que estuvieron en la lista de COVID los pudieron activar. Los dieron de alta. Exacto. Los dieron de alta. Pero aquí ya los Chargers acercándose a Zona Roja. Y es donde no debe de cometer errores. Justin Herrick la semana pasada muy costosos. Qué buen bloqueo. Esta jugada de 14 yardas. Hay que darle el crédito a Matt Fahler. Follador, venemos más adelante. Gracias a él se consigue este touchdown a cargo de Austin Echler. Por tierra, Echler consigue su décimo primer touchdown de la campaña. Touchdown es presentado por ganador premium en la familia ganador NFL. Todos los empaques tienen premio. El virus que se presentó en la semana en Denver. Es un play action, pero viene la carga también sobre Justin Herrick. Por piernas, extiende la jugada y encuentra receptor. Ahí está su inseparable compañero y escudero, Keenan Allen, para conseguir la atrapada. Semana uno a Brian Bulaga porque pudieran tener una de las mejores unidades en materia de protección. Arrancando el segundo periodo y comienza el tiroteo también con Mike Williams. Destacar que está ausente Cody Linsley. Es Scott Cresenberry el centro para Justin Herrick. Desde la formación escopeta. El pase con Palmer. Decide enfrentar. Están en zona de gol. Corriendo por el centro. Justin Jackson para conseguir seis. Palmer tomó el teatro externo. Y van con Palmer. Uy, entró muy blandito. Hizo la atrapada, pero aflojó el cuerpo a distancia. Allá, recibir el impacto. Y no hubo bloqueos. Mike Williams sale en esa trayectoria de esquina. Tenías que ir a asegurar en cada momento. Dejó escapar en ese partido. Viene la patada. Gallardo 48. Y hay balón suelto. ¿Quién lo tiene? Parece que los Chargers. No van a ganar los Chargers. Era un descuido y era un error lamentable. Quiere salir corriendo antes de tener el balón entre las dos manos. Abajo de las 50 yardas va perfecto. Están ya a cuatro yardas de poder estar en... Justin Herbert sobre la carrera de Ekeler. Los tomaron por sorpresa. Jugada fácil, diseñada y exitosa. Tercera y corto yardaje. Justin Herbert tiene el tiempo. No había receptor. Decide correr. Y va a conseguir cruzar la yarda 20. Desde los palcos del sofá y desde las alturas. Viendo cómo se comporta la defensa de los Broncos de Denver. El pase en dos tiempos se lo lleva Justin Jefferson. Justin Jackson, disculpen. Rápido. De Justin a Justin. Fue la jugada anterior. Y se repite el Justin al cuadrado para conseguir esa yardita que necesitaban. Ya es primero y gol. Firmado en enero del 2019. Herbert tiene un hombre completo. Touchdown. Touchdown. ¡Kinan Allen! Touchdown es presentado por ganador premium en la familia ganadora NFL. Todos los empaques tienen premio. Con este pase de Touchdown ya está empatando la marca histórica del equipo del conjunto de Los Ángeles. Tienes 14 segundos para irnos al descanso. Y True Lock con la ofensiva. Desde la forma es una escopeta. ¡La presión! Boussa por poco y consigue su captura número 10 y media. Y de manera milagrosa encuentra Melvin Gordon. Necesitarán rápido un pase al centro y tratar de patear el balón. Sí, ya nada más son 6 segundos. 5, 4. Parte central. Tiene que pedir tiempo. Ya llegó desde la banca. Bueno, pues desde aquí es de 61 yardas por el más largo en su carrera. Allá va el balón. Y está llegando. Establece nueva marca personal. 61 yardas. McManus rompe el cero. Para Colts y para ellos será de observar. El pase es completo. Penancia de casi 8. Es la número 5 en contra del pase. Y por tierra ya lo estaremos comentando. Aquí rompe el primer tacleo y se va a escapar Ekeler. A medio campo y hasta la yarda 40 del otro lado. Gran jugada y yardas extra para el número 30 de los Chargers. Representa yardas después de la recepción. ¿Cayó o no la rodilla de Ekeler? Yo no la vi caer. Y están restando eso los broncos. Bueno, pues parece que no vieron esta repetición el staff de cocheo de los broncos. El bootleg. Tiene toda la tarde Justin Herbert para lanzar. Encuentra Keenan Allen. Pase completo en la yarda 22. En el tacleo, Karim Jackson. No es tan productivo. En ese departamento. Pero para mover el balón. Y en terceras oportunidades es de los mejores en la NFL Keenan Allen. 11 campañas. Estuvo con Miami, Kansas. 37 intercepciones. Y sí, ya. Segunda generación. Herbert Jalen Guyton. Va a conseguir el primer gol. No el touchdown. Pero cuatro oportunidades más para perforar las diagonales. Jalen Guyton. Que no puedes permitirte como receptor meter las manos blanditas. Herbert en tercera y gol. ¿A quién va a encontrar? A nadie. Era Keenan Allen el más cercano. Buena cobertura. Lo hemos comentado. La defensa de los Broncos es de lo mejor en esta zona del campo. Así es que obligan al coach Brandon Staley a mandar a Dustin Hopkins para sumar de tres. Ahora sí trabajando con el librito. Y así haya funciones de entrenador, de asistente en el backfield. El coach Dan Reeves en la época de Tom Landry. Lo único que le faltó cuando vemos la recepción de Noah Fant. Y va a escaparse Noah Fant. Cruz a medio campo. Sigue con vida. Hasta la yarda 40. Tuvo que llegar. La más explosiva de todo el partido para el conjunto de los Broncos de Denver. Lo encuentran en el flat y después es aceleración. ¿Cómo es posible? A coach Reeves lamentablemente le faltó quedar con anillo de Super Bowl. Tuvo cuatro oportunidades. Tres con Denver, una con Atlanta. No fue el logro. Pero aún así es el segundo coach más ganador en la historia de la franquicia de los Broncos de Denver. Tres y siete ya en la yarda 26 del territorio que defienden Los Ángeles. Pase por debajo del hombro y Sutton consigue la primera oportunidad. Y viene caminando muy bien esta serie ofensiva. Pasó mucho tiempo para que los Chargers tuvieran una pareja de tacleadores. Y el pase ligeramente elevado y buscaban. Al del equipo de prácticas. Jugador novato Seth Williams para que hiciera esta... Cuidado que eso también es otra infracción de quitar tal casco. Bueno, pues ahí está el culpable. Ahí está el impacto. Sí, va directamente al rostro. Es tercera y gol. Desde la formación escopeta. Trulock prepara, punta, fuego, receptor. Gordon se queda en la yarda 1. Vendrá cuarta y centímetros para anotar. Olvídense, los siete van por tres damas. Pues ahí quiere la segura. Cambia la perspectiva. 23 yardas menos que la distancia de un punto extra. McManus no tiene problemas. Se le ve muy feo, pero lo tiene. Sí, pero lo tiene. Y aquí viene el intento de devolución ahora de Andrew Roberts. Se encuentra el carril. Ya la 30 se va a escapar Andrew Roberts. Medio campo. Allá nos vemos. Andrew Roberts. Touchdown. Hasta no verte, André. Touchdown de los Chargers. Touchdown de los equipos especiales. 101 yardas. No por nada, este ha sido Pro Bowler. Dio el Pro. Hoy, siendo factor en dos jugadas. Una para iniciar el juego. Y esta que llega después del gol de campo de McManus. ¿Dónde estuvo? En la liga, pero Herbert con un 66% de efectividad. Y Teddy Bridgewater con un 69% casi el 70%. El pase es completo en la yarda 47% del territorio de los Broncos. Con el novato Josh Palmer. Previo para volverse a incorporar al terreno de juego. Va profundo. Justin Herbert tiene a un hombre. El pase es completo y es touchdown. Mike Williams. Otra conexión de más de 40 yardas. Ahí está el nuevo récord. Un coreback, Charger, había llegado a esta cifra. Ni Phillip Rivers, ni Dan Faust, ni Stan Humphreys. Mike Williams. Y en el colegial, llegó a establecer récord de touchdowns en el SEC en un mismo año. Pasa rápido en la parte central. De nueva cuenta con Noah Fant. Ahora quien hace el tackle es. Por cuatro, por cinco contra Cincinnati. Derrota también con Cleveland por tres puntos. Y ese día Cleveland también, ¿no? Con mucha gente en COVID. En ese partido, los Broncos sumaron por lo menos 24 puntos. Ahora nada más llevan seis, pero buscan incrementar con este pase. Qué buena atrapada. Peleó el balón y la tiene. Y ahí está el muchacho del equipo de práctica, Seth Williams, con la atrapada. La campaña no tenía en un solo pase. Atrapado. Este muchacho. Se lo roba, Mike. Y como profesional, se ha de 34 yardas. El pase ligeramente atrasado. Y ahora Devonta Williams. Hoy en el uno a uno, logró regresar el balón a la línea original de golpeo, superando a Kayser White. Sí, se dejó ir, ¿eh? Se hizo pequeño y después se explotó. Pero... Bueno, pues es la segunda rudeza al pasador con la cual están castigando a los Chargers. El más castigado de la defensa de los Chargers es Joy Bosa. Equipos como Cincinnati, Kansas City, Tennessee, que hacen pagar. Para el jersey número 87 de los Broncos de Denver. Seis puntos a la cuenta. Volvemos a ver la jugada. Alineado pegado al tackle. Es una trayectoria hacia adentro. Y aunque el balón queda un poquito atrás, hace el buen ajuste. Noah Fant para quedarse con... ...contra Las Vegas y Búfalo en casa contra la Inglaterra, donde los Patriotas ya les ganaron el tazón del viento. Pasecito pantalla. Ahí está el bloqueo. Bien, por parte del 70, que era Rochon Slater. El novato para eso y más lo trajeron. Hay positivos, pero que si son asintomáticos les permiten jugar. Exactamente. Consigue esa yarda suficiente para descontarle por lo menos otros dos minutos. Igualando o superando estas marcas del legendario coreback, miembro del Salón de la Fama de los Dolphins, Dan Marino. Y aquí a consumir todo el reloj, todo lo que se pueda, porque la victoria ya está del lado del coach. Con los Chargers. De ahí la importancia de ese partido. Así es que de momento, hoy, los Chargers tienen el séptimo boleto para la post-temporada. El último lugar desde el Comodín, pero de perder la próxima semana, quedarían fuera. Así es que el partido de la siguiente semana en contra de Las Vegas será de vital importancia. Y por fin, Brandon Staley puede ganarle un partido a su maestro, a su mentor, a Big Fangio, donde se dan el abrazo.